El pasado jueves tuvo lugar el almuerzo de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, exclusivo para asociados con Alfonso Luengo, director gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. El evento se realizó en el Hotel Intercontinental de Madrid y contó con la asistencia de más de 70 directores de recursos humanos, los cuales tuvieron la oportunidad de preguntar dudas e inquietudes a Alfonso Luengo sobre la reforma laboral urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral aprobada el pasado 22 de marzo en el Consejo de Ministros. Luengo aprovechó para explicar los cambios sustanciales que se han producido con la nueva reforma, en la que la anticipación, la evaluación y el ajuste de la formación a las necesidades del mercado laboral se convierten en el foco principal del nuevo Sistema de Formación para el Empleo. Creo precisamente que la reforma de la formación para el empleo, del Sistema de Formación para el Empleo recientemente aprobada por el Gobierno, interesa especialmente a las empresas, porque uno de los aspectos más subrayables de la reforma, quizá uno de los pilares básicos de este cambio de modelo, consiste precisamente en enfocar todo el sistema hacia la formación en las empresas. Es decir, la formación en las empresas, hasta ahora llamada formación bonificada, era una de las iniciativas del sistema. Pasa a ser, en mi opinión, la protagonista del sistema, siendo la oferta, es decir, la formación subvencionada, subsidiaria respecto a las necesidades formativas que no se cubren en la formación hecha por las empresas respecto de sus propios trabajadores. Por tanto, creo que la reforma interesa especialmente, incluso a este nivel, digamos, conceptual o casi etiológico de la reforma, interesa especialmente a los responsables últimos de la formación y de la recualificación de los trabajadores de las empresas. Por otra parte, la propia reforma incluye también modificaciones de la normativa de orden técnico, que creo que va a hacer mucho más accesible la financiación a las empresas, va a facilitar que las empresas puedan aprovechar los recursos del sistema para financiar la formación de sus trabajadores y en tiempos de crisis y en tiempos en los que el futuro es tan incierto y tan indeterminado, creo que eso es importante. Bueno, desde la Fundación Tripartida y la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, nuestro objetivo principal es intentar convencer o concienciar a las empresas de que la formación es uno de los elementos más importantes, que además no solamente tenemos que mantener, sino que tenemos que incentivar, porque es lo que va a permitir que nuestros trabajadores se puedan adaptar a los nuevos cambios productivos para adaptarse al empleo y porque además considero que la formación es un elemento importante de desarrollo personal y profesional de todos los trabajadores, con lo cual tenemos que concienciarnos todos los directores de recursos humanos de que uno de los elementos primordiales para el desarrollo de las empresas es la formación.